¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Hoy pues va a ser un gusto comenzar el programa platicando con Ricardo Jerez Figueroa, figura de la Selección Nacional de Guatemala y también de Municipal, que creo yo, Ricardo, con el saludo, no tuviste pero ni tiempo para digerir, no haber perdido la final porque inmediatamente a integrarse a la Selección Nacional, pero ya ahorita que tendrás unos días para relajarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias, gracias por la oportunidad. Como bien lo decís, sí, fue duro, ¿no? El haber perdido la final, es un duro golpe para cualquier futbolista porque uno era muy ilusionado. Perdimos la final el domingo a las 8 de la noche y el lunes a las 11 de la mañana ya estaba metido en el carro, concentrando, ¿no? Y había que cambiar el chip inmediatamente y es muy difícil porque siempre hay como un luto, ¿no? El futbolista también se siente ese luto porque uno quiere ganar, uno quiere darle esa alegría a la afición. Pero bueno, en esta ocasión nos tocó a los jugadores de Municipal tener que cambiar el chip inmediatamente y bueno, nos adaptamos y como bien decís, ahora ya un poco más tranquilo, vamos a tener 6, 7 días para olvidarnos, desentendernos del fútbol por un tiempo para arrancar con nuevas fuerzas. Y ahí, en ese luto que no puedes hacer, también inmediatamente al día siguiente, 6, 7 caras del rival que te ganó la final, ¿eso afecta? ¿Se hablan de eso? ¿Cómo manejan esa situación? Sí, lo que pasa es que cuando ya estás en selección, sabes de que la primera charla del técnico es aquí no hay equipos, aquí no hay colores, aquí todos somos lo mismo y es la verdad, o sea, el domingo estábamos jugando los dos por el título y el jueves ya estábamos los mismos peleando por un mismo objetivo, ¿no? Sí, sí. Entonces uno siempre tiene que tener la madurez de entender eso, de que la selección es primordial y que una vez que uno estaba en el car con la camisa de Guatemala, pues se olvida de los equipos por un momento, ¿no? Entonces sí, nos tocó estar ahí con los compañeros que habíamos enfrentado, obviamente ellos tenían una alegría, nosotros teníamos una tristeza, pero es el fútbol, ¿no? Y al final, pues, siempre tratamos de congeniar de la mejor manera e hicimos un muy buen grupo. Antes de entrar al tema de selección, Tena y demás, ¿qué sentís que faltó en la final con municipal? Que dio la sensación como que vino de más a menos en la fase final, ¿verdad? Y que el último, digamos, el último gran momento que tuvo municipal fue el partido contra Guastatoya y la heroica clasificación con un jugador menos. Ya no se vio esa actitud en la final. Sí, lo que pasa es que vamos a ser muy críticos, porque creo que esto tenemos que ser muy críticos. En las semifinales contra Guastatoya, por ejemplo, no generamos muchas situaciones de gol, generamos muy pocas, incluso en Guastatoya creo que la única que generamos es un tiro de Isihara que peguen el palo, que no es una generación, es un tiro aislada individual. Y la jugada del gol. Y el partido de vuelta, más allá que teníamos un jugador menos, la única situación, volvemos a lo mismo, es el gol, que también volvemos que es un tiro de afuera del área, jugada aislada individual. Yo creo que lo mismo pasó en las finales. Esperábamos que tener un volumen ofensivo más importante, pero nos faltó, nos faltó. Yo no, la verdad que por lo mismo que desisto, había no me dado tiempo de digerir porque tuve que cambiar el chip. Entonces no he pensado en eso, pero sí siento que nos faltó un poco de volumen ofensivo que pudiera inquietar al rival, porque lamentablemente en ninguno de los dos partidos inquietamos a Freddy Pérez. Es la verdad. Y Comunicaciones, pues aprovechó su momento. Ellos plantearon un partido muy defensivo porque los 11 estaban parados en su media cancha defendiendo y aprovechaban los contragolpes cuando nosotros la perríamos. Claro, y las características de ciertos jugadores por afuera que nos hicieron daño. Que nos hicieron daño. Bueno, Tena, para nada, es un secreto, es un gran técnico. Considerado en México de los 10 más importantes en su historia. Y acá la gente, espero, entienda, tiene que llevar a cabo un proceso. ¿Cómo les ha ido a ustedes con el profe Tena? Mejor imposible, así te lo digo. Excelente, la verdad que el profe Tena, primero como persona te hablo, es una excelente persona. Es una persona que siempre está motivándote, tirándote palabras positivas, aliento al grupo a medio tiempo. Siempre llega y con una buena actitud, queriendo levantar al grupo, tratando de armar un buen plantel, una familia en la selección. No solo un grupo de jugadores que se juntan a jugar. Y eso es muy importante. Aparte, tiene sus asistentes, se encuentra personas que le ayudan muchísimo a todo lo que él quiere. Entonces, yo creo que a nivel de cuerpo técnico, estamos muy contentos, todos los seleccionados. Y la gente puede estar muy ilusionada con lo que se está haciendo con el profesor Tena. Yo sé que después del partido que se perdió con Guayana, Francesa, toda la gente empezó a atacar y empezaron a salir. Claro, y el empate contra Dominicana tampoco ayudó mucho. No, pero ayer es una muestra que la gente siempre está con la selección, ¿no? Sí, sí. Y que el ambiente, o sea, con la selección la gente es más tolerante, más fiel, más consistente. Y ahí estaba la gente presente y muy ilusionada en el Dorotogo. Sí, por supuesto. A nosotros le agradecemos a la gente que paga una entrada, que va a vernos, que nos apoya. A algunos más que otros, eso es así. Pero al final nosotros le agradecemos a la gente. Entonces, sabemos de que la gente quedó un poco dolida por ese resultado. Pero como nosotros lo hablamos y lo decimos dentro del vestuario y ahí mismo, esto es fútbol. Y en el fútbol hay tres resultados y cualquiera se puede dar. Y ya nos tenemos que sacar de la cabeza esa idea de que somos muy superiores a las islas. Porque ya todas las islas... Nadie lo es. Pero vos viste el Costa Rica-Martinica y los partidos de Honduras y todo. Muy parejo. Paridad en todo lado. Y en Europa es lo mismo. En la Nation League de Europa hay resultados que vos ni te imaginabas. Claro. Entonces, ya el fútbol está muy parejo y más en estas islas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Todos los de República Dominicana estábamos ahí para salir y solo he escuchado. Hostia, tío, vamos. Que es pura gente que solo habla con el acento español porque todos viven y juegan y han nacido en España. Imagínate. El central de ellos, al que expulsaron, al que tiene un apellido muy raro, larguísimo, es austriaco. Que casi hace un gol de cabeza ayer, ¿verdad vos? Claro. Sí. Entonces, él ni siquiera te habla español. O sea, es austriaco. Sí, sí, sí. Entonces, hay que entender que no es gente... Pelón. Exacto, el pelón. No es gente que haya nacido en ese lugar y que haya tenido una formación futbolística en República. Es gente que ha crecido, vivido en Europa, juega en Europa. Entonces, ya están a otro nivel y eso hace que el fútbol sea más competitivo. Me imagino tu relación personal con Tena, debe ser muy buena por la posición que jugás, por el rendimiento que habéis tenido con la selección y porque sos uno de los veteranos ya de la selección nacional de Guatemala. Sí, por supuesto. Desde el primer día, el profesor Tena me habló de la importancia que yo tenía en la selección por el tema de la experiencia. En edad soy el que más edad tiene en la selección. Soy el que más partidos tiene en la selección. Bueno, me brindó la confianza de la capitanía. Y bueno, todo eso es una responsabilidad, ¿no? Y la verdad que hay muy buena comunicación, siempre pidiéndome que llegue al grupo de la mejor manera, que trate de mantenerlos unidos. Y eso es lo importante, ¿no? Entonces, por eso te digo que estamos muy contentos, estamos muy ilusionados. Y bueno, con el resultado de ayer, yo creo que ya se emparejaron las cosas y ya está todo dado para cumplir con el objetivo, que es ganar el grupo, ¿no? Eso es lo que queremos. Y eso se retoma hasta marzo ya en la competencia oficial. Obviamente habrán muchos partidos amistosos en el ínterim. Y bueno, viene lo de municipal, viene la pretemporada, ya regresan a la CONCACAF, ya se sabe quiénes son los rivales, ¿verdad? Vamos, hay un Olimpia en una segunda ronda. Y hay un técnico ya también, que es Diego Vázquez, que ha sido un especialista además en enfrentar a Olimpia. Entonces, creo que para, ¿oportuno con el rival que tienen tentativamente en la segunda ronda de la CONCACAF? Por supuesto, ¿oportuno? Primero porque volvemos a la CONCACAF, como bien lo decís, a la CONCACAF. Creo que el estar en un torneo internacional es sumamente importante y municipal tiene que estar siempre. El equipo más grande del país tiene que estar siempre en una CONCACAF. Y bueno, hoy por hoy regresamos y eso a todos nos alegra, porque trabajamos por ello, porque fue un año duro, porque fue un año difícil, pero al final se logró el objetivo de, uno de los objetivos que era volver al torneo internacional de vuelta. Y bueno, ahora nos toca enfocarnos en ese equipo de República Dominicana, Real Vega. No queremos pensar en Olimpia porque no podemos faltarle respeto a Real Vega, hay que ir paso a paso. Y como decís, las distancias se han acortado, entonces todos los rivales van a ser difíciles. Por supuesto, y en un torneo de esos, todos los que llegan es porque se han ganado ese puesto. Entonces, nosotros ya pensando en eso, en este momento, te soy honesto, tengo 6, 7 días que me quiero desintoxicar. Claro, ahorita vas a hacer una actividad de tu hijo y todo, tienes que agarrar un poco a la familia ahorita. Claro, y después ya enfocarme totalmente en la pretemporada, porque se viene un año con muchas ilusiones, con muchos deseos. El deseo de salir campeón con Municipal, el deseo de trascender en la CONCACAF. Todas esas ilusiones que tenemos, un nuevo técnico con un grupo que, vuelvo y te digo, se mantiene la base. Se mantiene la base. La gran base. Y Municipal se ha vuelto una familia porque tenemos un vestuario muy sano, un vestuario hermoso, la verdad. Qué bueno. Nos llevamos muy bien todos. Entonces, simplemente los que lleguen se van a tener que adaptar, pero va a ser muy fácil adaptarse porque hay una familia adentro, todos nos bromeamos, todos tenemos confianza. Entonces, la verdad que muy contento, muy ilusionado con este Municipal para este año. Excelente. Te queremos mucho, muchos éxitos. Muchas gracias, mi brother. Y te vemos pronto de vuelta con los rojos y siempre con la selección. Gracias, brother. Chicano estuvo con nosotros en Zona Deportiva. Ya volvemos con mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!